¡Hey! ¿Qué onda muchachos? En este video les traigo los 5 mejores iPhone que si vale la pena comprar en este 2021 Ojo, mucho ojo, estos no son los iPhone más caros ni los últimos Yo trato de poner en esta lista los iPhone más calidad, precio Los iPhone que son más o menos baratos pero son totalmente usables en pleno 2021 Estos son los móviles de la manzanita que todavía valen la pena adquirir por un bajo precio Así que bueno muchachos, comencemos con el video Número 5 iPhone 7 Plus Este es el teléfono más viejo de la lista pero el cual es bastante capaz en pleno 2021 A pesar de ya tener casi 5 años de haber salido al mercado El iPhone 7 Plus a mi parecer es la opción más económica y aún bastante usable de los dispositivos de Apple En el mercado de segunda mano podemos encontrar el iPhone 7 Plus por debajo de los 300 dólares En un muy muy buen estado y con capacidades de 128 o 256 GB de memoria interna Es un móvil que si es cierto no tiene la mejor batería pero tampoco es la peor Tampoco es un iPhone 6 Además de eso hay que sumarle que este dispositivo aún recibirá actualizaciones por un año más o dos Sus cámaras no son las mejores pero por este rango de precio de los 190 a 300 dólares Está más que bien y más que tiene una grabación de video muy muy buena Su procesador, el A10 Fusion y sus 3 GB de RAM al día de hoy rinden bastante bien Con las aplicaciones cotidianas Facebook, Whatsapp, etc. etc. e incluso en juegos No los vas a poder jugar a tope a la máxima calidad Pero si la mayoría, bueno todos los juegos actuales los corre el iPhone 7 Plus Número 4 iPhone 8 Plus Sinceramente con el iPhone 7 Plus no hay muchas diferencias físicas Salvo que el iPhone 8 Plus lleva una parte trasera de cristal y el 7 Plus es de aluminio Y bueno como además comparte la misma cantidad de RAM, 3 GB Pero el iPhone 8 Plus ya incorpora el primer procesador Bionic de Apple Lo cual es un salto de potencia muy muy grande respecto al Fusion Lo bueno es que este iPhone 8 Plus se maneja en un buen precio de los 280 a 350 dólares Si es cierto no tiene la mejor batería del mercado Pero bueno incorpora un procesador que te da la talla para tareas exigentes como juegos recientes Que los vas a poder jugar al máximo sin tantas trabas Además de eso tiene una cámara bastante decente que destaca en grabación de video Más que otros dispositivos del mismo precio Y también cuenta con una pantalla bastante buena con colores bastante fieles a la realidad A eso sumarle que este teléfono recibirá como mínimo 3 años de actualizaciones más de sistema Impresionante Número 3 iPhone X Este en potencia es lo mismo que un iPhone 8 Plus Lleva el mismo procesador y la misma cantidad de RAM Y las mismas cámaras por cierto que el iPhone 8 Pero el iPhone X graba mejor que el iPhone 8 Plus Y como también tiene una mayor apertura en las cámaras Así que esto hace que las fotos nocturnas se vean un poco mejor en el iPhone X Y también cuesta casi lo mismo cerca de los 350 dólares en un buen estado Y con una buena cantidad de almacenamiento interno El iPhone X es un dispositivo que tiene una buena duración de batería Y si muy muy buena pantalla Incluso mejor que muchos que la mayoría de celulares gama media de este precio Eso sin olvidar su buena calidad de brillo Su buena calidad de construcción Super Premium se siente muy bien a la mano Si es un teléfono bastante bueno Número 2 iPhone XR De esta lista a mi parecer este es el mejor calidad precio Ya que cuenta con un procesador el Bionic A12 Que la verdad es bastante solvente hoy en día para cualquier tarea Para cualquier juego la verdad lo corre muy muy bien Como además tiene una autonomía de batería muy muy buena Creo que es la mejor de esta lista El iPhone XR siempre destacó por tener una batería bastante buena A pesar que apenas son 2.900 mAh de batería Rinde como que si tuviera 3.500 o 4.000 mAh A eso sumarle que tiene una buena cámara trasera A pesar que si solo es una Pero es bastante buena para fotos y también para video obviamente Es muy muy buena Su pantalla si es cierto no es la mejor Es una LCD pero tampoco es mala la verdad Por 350 dólares tenemos un dispositivo de Apple Que tiene un procesador bastante potente Solvente una buena batería Y como además tiene como mínimo 3 o hasta 4 años de actualizaciones pendientes Así que puedes tener este dispositivo por un par de años más Sin tener problemas con las actualizaciones de sistema Y si es un móvil que cuesta entre 350-360 dólares Depende el almacenamiento interno Número 1 iPhone XS Max Este comparte muchas cosas con el iPhone XR Pero tiene cosas muy diferentes y mejores Como por ejemplo el tamaño de la pantalla Este llega a las 6.5 pulgadas de pantalla Con una resolución mucho más alta De 1242 x 2688 píxeles Con además una super pantalla OLED HDR10 Así que podemos ver que por pantalla es muy superior A eso sumarle la resistencia al agua Aunque por cierto todos los dispositivos que mencioné en esta lista Son resistentes al agua a sumergirlos El iPhone XS es muy solvente en todo aspecto Ya sea en cámara, ya sea en pantalla Como les repito en potencia es muy bueno Y trae 4 GB de RAM Esto en iPhone es como tener no sé Unos 8 o más de 8 GB de RAM en Android A eso sumémosle que sus materiales de fabricación Son premium, muy premium El cristal y el aluminio Esto hacen que este teléfono se sienta muy caro a la mano Y bueno ya no es tan caro Ya que cuesta lo podemos conseguir por los 500 dólares Así que está más o menos barato No nos vamos a olvidar que también tiene varios años encima de actualizaciones Así que como repito Vamos a poder tener este iPhone por varios años Sin tener miedo de las actualizaciones Que se nos quede obsoleto Bueno gracias por ver este video Que más Bye Bye